Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington, a tres cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar está con nosotros el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jean Martínez Sáenz. Bienvenido como siempre a esta mesa. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias F, bienvenida también. Gracias Juan Carlos. Y Pepe López Amorano, periodista mexicano y corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. A propósito, acaban de estar ustedes dos, Jean Martínez Sáenz y Raquel Godos, cubriendo para sus respectivos medios, han estado en Memphis, en el estado de Tennessee, donde hace 50 años, que se cumplieron hace dos días, fue asesinado Martin Luther King, el famosísimo líder afroamericano, un hombre que impulsó la lucha por la igualdad de los negros y los blancos, o de los afroamericanos y los blancos en este país, que en agosto de 1963 pronunció ese famosísimo discurso de yo tengo un sueño, I have a dream, en el mall, en la explanada central, aquí en Washington, y que fue asesinado en un motel, el motel Lorraine, justamente hace medio siglo. ¿Cuál fue la percepción de ustedes, y empiezo con Jean, de cómo está Memphis hoy, qué ha pasado 50 años después? Bueno, 50 años después, el racismo sigue. Esa es la conclusión así más rápida. No en el grado que había antes, pero sí, subsiste y muy ligada al fenómeno de desigualdad económica. Es decir, ya no es una cuestión exclusivamente de raza, sino que es una cuestión muy ligada a la incapacidad que tienen determinados colectivos, entre ellos los hispanos, entre ellos los afroamericanos, de alcanzar las cuotas de integración económica que tienen por nacimiento los blancos. Yo creo que en eso está ahora mismo el problema, y lo que se vio ahí en Memphis, pues bueno, fue un recordatorio bello, emotivo, de Martin Luther King, de que la lucha para acabar con la discriminación sigue, que esta es pacífica, que es una cosa estupenda, pero que el enfrentamiento es no solo ideológico, sino estructural. Que hay una estructura económica que todavía no ha sido capaz de abrirse para acabar con la desigualdad, que es un problema que yo creo que es muy importante en Estados Unidos, y que ahora tiene un presidente que no apuesta, y eso es evidente, por la redistribución de la riqueza, que es una de las formas para intentar acabar con el fenómeno del racismo. ¿Cuál fue su percepción de Memphis, después de haberle tomado el pulso a esa ciudad en las calles? La verdad es que me impresionó mucho lo vacías que están, pese a ser unos días en los que supuestamente había más afluencia de gente, los hoteles estaban llenos, es una ciudad tremendamente pobre a primera vista, no hace falta caminar demasiado para darse cuenta, más allá de un par de calles donde está el bar de BB King y algo más, el resto de la ciudad es tremendamente pobre. Estuve en los suburbios y es muy impresionante la pobreza que hay en esa ciudad. Respecto a lo que decía Jan, que estoy totalmente de acuerdo, hay algo muy interesante y es que esa pobreza estructural que todavía sufren los afroamericanos aquí, está en gran medida supeditada a la guerra contra las drogas. Los afroamericanos desproporcionalmente han sido arrestados por temas de posesión de drogas y eso ha hecho que después para ellos sea mucho más difícil lograr un trabajo, un trabajo cualificado porque ya tienen antecedentes penales. Con lo cual, estuve hablando con gente que había hecho estudios allí de la Universidad de Memphis y es interesante ver cómo pese a que han avanzado en temas de educación, quizá no tanto como deberían los afroamericanos, pero bueno, han avanzado en ese sentido, no consiguen romper esa barrera de desigualdad económica y en Memphis, hoy todavía, los negros ganan la mitad que los blancos de media. Es increíble, Pepe, porque además Martin Luther King estaba en Memphis, tenés sí para sumarse a una protesta de los trabajadores negros que recogían la basura, porque en los días de lluvia, creo que lo explica Jan en un artículo que escribió en el diario El País, mientras los trabajadores blancos que no salían a laborar justamente porque estaba lloviendo, a ellos les pagaban el sueldo, o la parte proporcional del sueldo, a los trabajadores negros no. Es verdad, y algo de lo que poco se habla, Martin Luther King aprovechó esos movimientos y esas visitas para hablar en favor de los trabajadores agrícolas mexicanos, que consideraba justamente que era... En esa visita. Ah, exactamente, porque era la unión precisamente de los trabajadores, lo que iba a ser la fuerza necesaria para presionar cambios importantes estructurales. A mí es lo que me llama la atención, aparte de que este 50 aniversario se gesta en este movimiento de los derechos civiles nuevo, que es para mí el movimiento de los inmigrantes, de los derechos civiles de las personas que viven en este país, es como algunas cosas se han revertido. Evidentemente no tenemos, gracias a este desarrollo institucional, estas muestras flagrantes de racismo. El hecho de que te discriminen para rentar un apartamento porque ahora hay leyes específicas que evitan eso, hay penas carcelarias, etcétera. O muestras muy flagrantes, aunque sigue habiendo crímenes de odio. Sino cómo en algunos lugares de Estados Unidos la desigualdad se está invirtiendo en algunas maneras. Por ejemplo, tú ves ciertas zonas de Estados Unidos, por ejemplo la región de los Apalaches, donde el nivel de depauperización de los blancos no educados es peor que el de las minorías hispanas y afroamericanas. El nivel, por ejemplo, de acceso a la salud de hispanos, gracias a Obamacare, de afroamericanos, es mayor que el de algunos blancos. Entonces, no es que estemos viendo un racismo invertido, pero estamos viendo cómo este proceso de desigualdad económica está golpeando también desproporcionalmente. Por una parte a los blancos en ciertas regiones blancas, pero por otra parte a los afroamericanos en regiones urbanas siguen padeciendo otro tipo de discriminación, la discriminación del abuso policial, la discriminación de no tener acceso a educación consistentemente buena, de vivir en barrios demasiado pobres donde el acceso a la educación es absolutamente malo. Entonces, esto habla de estos retos estructurales que se tienen que vencer a 50 años de la muerte del Martin Luther King. Raquel, hay noticias del Brasil y del expresidente Lula da Silva. El gobernó ese país del año 2003 al año 2011, tiene 72 años y fue en su momento el hombre más carismático de América Latina, entre los líderes políticos. Al expresidente Lula lo condenaron, incluso una sentencia de segunda instancia, lo condenaron a 12 años de cárcel por haber recibido un apartamento triplex en Guarujá, una localidad costera, de una compañía que se llama OAS. Y la compañía llamada OAS había celebrado contratos con Petrobras, la petrolera brasileña, que es una empresa gigantesca. Había una red de sobornos ahí y Lula recibió este apartamento. Lula había interpuesto un recurso para que no fuera enviado a prisión, pero el Tribunal Supremo del Brasil ayer dijo que él sí puede entrar a la cárcel de momento. Aún le restan al presidente Lula algunas posibilidades de impugnar este fallo, de interponer algunos recursos. Pero el juez Sergio Moro, que tiene a su cargo la causa, pues dijo que Lula debería entrar a la cárcel, podía entregarse, que no iba a ser esposado por ser un expresidente, pero que tiene plazo para entregarse a la justicia hasta las 5 de la tarde, hora local brasileña del día de hoy. Lula ha manifestado en los últimos minutos, según cuenta el diario Fola de Sao Paulo, por una breve conversación telefónica que escuchó, que Lula ha dicho que él se va a quedar en las oficinas del sindicato metalúrgico en Sao Paulo y que él no piensa ir a la cárcel. De manera que aquí la situación puede ser bien compleja, porque si es así, pues tendrán que ir los agentes de la policía o la justicia a detener a Lula. Todo esto tiene como telón de fondo, además, que hay elecciones presidenciales en el Brasil el 7 de octubre, es la primera vuelta, y que Lula está de primero en las encuestas, seguido después por Jair Bolsonaro, un hombre de derechas y además un hombre populista. ¿Qué puede pasar entonces si a Lula van a arrestarlo ahora por la tarde? ¿Qué puede pasar no solamente con sus seguidores, sino en el panorama político brasileño? Bueno, yo creo que Lula está jugando la carta de... Es un órdago, ¿no?, que diríamos en España, jugando al mus. Digamos que él, intentando, o sea, o no favoreciendo el proceso judicial, el arresto y demás, quiere de alguna forma automitificarse, ¿no? Él quiere reivindicarse, armar la bulla y lograr que toda esa gente, el tejido social que tiene a su apoyo, todos esos trabajadores que todavía le siguen echando de menos, salgan a la calle, provocar movimientos, creo que esa es la carta que está jugando. A nivel judicial, desconozco el proceso exactamente al que se enfrenta, digamos, en términos más exactos, pero la verdad es que lo que me llama mucho la atención es como ese doble rasero que hay en la justicia brasilera para apuntar a algunos políticos de cierta tendencia ideológica y levantar la mano hacia los otros. Eso me parece un poco preocupante. Si este señor realmente aceptó esas coimas o ese apartamento, ese triplex, cuádruplex, pues desde luego tiene que pagar por ello. Lo que no sé es hasta qué punto va a ser capaz de superar todos los escollos judiciales y presentarse o no a las elecciones presidenciales. Me parece complicado. Vamos a ver qué sucede, pero el entramado me parece demasiado sucio como para que esto al final le salga bien. Jean Martínez. Bueno, yo creo que la resistencia que está poniendo está, como decía Raquel, está politizando su detención. Él es un político nato, de hecho es un político que se mueve muy bien en el golpe rápido. Lula siempre se ha distinguido por eso y ahora está convirtiendo su detención en el acto de un mártir. Y va a arrastrar a la gente con él y va a imponer un pulso al sistema judicial. Yo creo que, hombre, si miramos un poco más a larga distancia hay que ver qué efectos tiene para Brasil el encarcelamiento de Lula. Desde luego, tiene un efecto desestabilizador. En el caso del partido del PT, del partido de los trabajadores, bueno, pues era su candidato, iba por delante de las encuestas, tenía un 35% de intención de voto y ese candidato desaparece, además desaparece en la cárcel. Tendrán que buscar posiblemente un sustituto, el gobernador de Bahía, el exgobernador de Bahía, el exalcalde de Sao Paulo. Es decir, alguno de ellos puede ocupar ese espacio, pero el problema es que el liderazgo electoral puede pasar a manos de Bolsonaro. De la gran pesadilla, es decir, alguien que está a la derecha del propio Trump, que se ha declarado a favor de la tortura, que es homófobo, que puede llevar a Brasil, que está viviendo un momento caótico a un caos aún mayor. Es decir, desde el punto de vista político, aquí lo que hay es un terremoto. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, cuidado, es decir, hay una sentencia, esa sentencia ha sido ratificada por una instancia superior y el recurso presentado por Lula ha sido rechazado por el Tribunal Supremo en una vista pública que todos los brasileños pudieron seguir en televisión. Y donde los magistrados hicieron público su voto y los razonamientos de su voto ante Brasil. Bueno, pues yo no sé si esto no es un triunfo del Estado del Derecho, cuidado. Es decir, que políticamente tenga unos efectos terribles es una cosa. Que por otro lado, la corrupción no sea verdad, bueno, pues, es decir, hay sentencia, hay sentencia ratificada y hay revisión del Tribunal Supremo. Vamos a ver, si este hombre ha recibido ese piso, tiene que estar en la cárcel. Bueno, lo siento, el efecto político sea terrible, pues vale, a la cárcel. Ahora, es verdad que habría que ver si los jueces han actuado en puridad, si el proceso se ha llevado como debe ser. Pero en cualquier caso hay que darle un depósito siempre de confianza a las instituciones judiciales. Cuando se enfrentan con los políticos sabemos lo que ocurre, es decir, cae la tinta sobre ellas. Si se ha producido un fallo o un colapso del sistema judicial sería aún más terrible, porque tendríamos a un expresidente encarcelado y principal candidato encarcelado y por otro lado una maquinación judicial de unas dimensiones terroríficas. Pero ateniéndonos a los hechos que tenemos sobre la mesa, es decir, este señor ha sido condenado por corrupción, la sentencia ha sido ratificada y los recursos han sido rechazados en vista pública por el Tribunal Supremo, lo cual indica que el camino que tiene que seguir es aceptar su sentencia. Bueno, ahora, sin pretender conocer la situación específicamente legal del caso de Lula o de la justicia brasileña, sí hay motivo de sospecha, porque hasta donde entendemos el expresidente tenía la opción de buscar algún tipo de recurso y lo que hizo el magistrado Moro fue decir, no, este recurso ya no se los voy a dar, lo voy a rechazar a priori porque es parte de una patología dilatoria. Entonces, tan sospechoso es que haya una justicia lenta, como tiende a ocurrir en nuestros países latinoamericanos, como que haya una justicia extraordinariamente explica en el caso de un político. Tan malo es judicializar la política como politicizar la justicia. Entonces, yo creo que sí es un tema de preocupación del Estado y de la gobernabilidad democrática que cuando haya procesos judiciales de esta naturaleza, que implique que haya personas que están buscando cargos de elección popular, me parece que el Poder Judicial debería ser extremadamente cuidadoso, no sólo porque siga a pie juntillas la legalidad, sino el impacto que puede tener la estabilidad política del país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa, NNTN24 desde Washington. Pepe, hay noticias de México y tienen que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Desde cuando Trump presentó o lanzó su campaña en la Torre Trump en Nueva York, en la esquina sureste del Central Park, lo primero que dijo al bajar esas escaleras eléctricas, cuando argumentó por qué se lanzaba, es que hay problemas con la inmigración ilegal y que hay problemas con los mexicanos, porque la mayor parte o gran parte de los mexicanos que entran a Estados Unidos, dijo él, son criminales, violadores, y dijo que también había una que otra persona. Desde luego esto genera un rechazo monumental en México y en la comunidad internacional. Y ahora en los últimos días el presidente Trump, que ha venido prometiendo que va a construir, a cerrar la frontera con un muro, que piensa concluir un muro para separar el territorio de Estados Unidos y el mexicano, en los últimos días firmó un decreto para enviar a la frontera entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia Nacional. Y el presidente Enrique Peña Nieto en México, que además lo recibió cuando estaban en campaña presidencial aquí en Estados Unidos en un acto bastante polémico, pues ayer parece que por primera vez le contestó al señor Trump. Y dijo lo siguiente, si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Hay que recordar también que el presidente Trump quiere renegociar o están renegociando el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor en los años 90 y del cual forman parte Canadá, México y Estados Unidos. Y él se queja de que deberían apretarse las tuercas, Washington debería apretarse las tuercas a Canadá y a México. ¿Está bien esta respuesta de Peña Nieto? ¿Tardó en hacerlo? ¿Era justo que lo hiciera? Yo creo que la respuesta, y lo veo y lo digo también por la reacción que he tenido los mexicanos, y mi respuesta es como mexicano más que como periodista, la respuesta fue oportuna, porque estábamos siendo víctimas ya diarios de los tuits agresivos, ofensivos de parte del presidente Donald Trump, especialmente porque están desconectados de la realidad, pero por otras razones también. Fue acertado, me parece, porque justamente el pueblo mexicano estaba esperando una respuesta así hacia el presidente Trump. Fue impecable en su ejecución, y lo que me parece que ha suscitado el hecho de que todos los candidatos presidenciales hayan estado de acuerdo con el presidente, es el hecho que fue directo. No hubo un paseo retórico muy tradicional en la política mexicana, interpeló personal y directamente al presidente, y le dijo, si usted tiene frustraciones, hágalas en Estados Unidos, no con los mexicanos. No somos aquí, básicamente, traducción, no somos piñata de los Estados Unidos, propiamente. Porque realmente el problema que existe, me da la impresión, es que es el tono que el presidente Donald Trump ha utilizado, de falta de respeto, muy respetuoso, muy irreverente, casi siempre atacando la dignidad, pero sobre todo haciéndolo con base de cosas que no corresponden con la realidad. Ni el gobierno mexicano envía indocumentados, ni los mexicanos que vienen a trabajar a Estados Unidos son violadores, narcotraficantes, son aburradoramente gente que trabaja. Entonces, empezar a construir el andamiaje de una relación estratégica sobre el terreno fangoso de falsedades, obviamente tiene implicaciones muy serias. Y era la dignidad de nosotros, los mexicanos, que nos sentimos siempre muy ofendidos cuando escuchamos estas mentiras diarias viniendo de la Casa Blanca. Y cuando no se reconoce el valor de las contribuciones tan importantes que han tenido los mexicanos, los mexicanos de a pie, y el valor estratégico que tiene una relación buena con México, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural. Es decir, ¿cuántos mexicanos o cuántas personas de origen mexicano viven en Estados Unidos? Más de 30 millones de personas de origen mexicano. En este momento, 12 millones son mexicanos, mexicanos, la mitad de los cuales están documentados. O sea, es el 10% de la población. Alrededor del 10%. De 7 de cada 10 latinos en Estados Unidos somos mexicanos. Hay contribuciones innegables de los mexicanos. Entonces, esta percepción que se da en todos los ámbitos, Juan Carlos, de que el Tratado de Libre Comercio es la gallina de los huevos de oro solo para México. Que la gente utiliza a la frontera para buscar beneficios que sabemos que no se pueden dar porque no corresponden a la realidad. Entonces, yo creo que era muy oportuno. Vimos la respuesta de los cuatro candidatos presidenciales, de Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Anaya, de José Antonio Mí y de Margarita Zavala, que por lo visto se necesitaba que Trump hiciera una cosa de esas para unir a los mexicanos. Logró una de las pocas cosas que se han visto en esta campaña presidencial, unir a los mexicanos. Y yo creo que es un tema importante. Más allá del valor coyuntural que tuvo responder a Trump para tratar de frenar esta andanada de ataques sin fundamento hacia México, me parece que lo importante es que sienta un tono de lo que va a ser la relación de México con Estados Unidos de aquí en adelante. No solamente en la presidencia de Donald Trump, sino más allá. Porque alguna hora fija posiciones de lo que va a ser la postura mexicana de defensa de la dignidad de la soberanía. Y esto puede tener implicaciones para la agenda del próximo gobierno mexicano. Si Trump no lo pretendía, meterse de lleno a la cocina del proceso electoral, ya lo hizo y me parece que salió quemado. Porque, por ejemplo, López Obrador ya está hablando de pedir permanentemente el cierre de la compra de maíz de Estados Unidos, que es un factor extremadamente importante para todos los estados sureños del país, los estados agrícolas también, que dependen de sus ventas a México y que fueron finalmente los estados que votaron a favor de Trump, los estados rojos. Entonces, esto va a tener implicaciones políticas de largo plazo para la relación bilateral. Una pregunta breve, pero una respuesta muy breve. ¿Cómo está el asunto de la inmigración? Porque Trump dice que ahora están llegando cada vez más mexicanos, pero las estadísticas dicen que es una cosa completamente distinta. Es absolutamente erróneo. La migración de mexicanos a Estados Unidos es negativa. De aquellas cifras de la década pasada, donde llegamos a tener más de 300 mil al año, básicamente hay más mexicanos que en este momento están siendo regresados o que regresan voluntariamente en parte por las deportaciones, en parte porque hay más oportunidades económicas en México que los que están llegando. Lo que ha habido es un repunte que es cíclico de la migración de inmigrantes centroamericanos que en este momento están huyendo de la violencia de las pandillas y que tiene un repunte cíclico. La realidad de las cosas, y con esto concluyo, creo que hay una frustración clara del presidente de que el Congreso no le ha dado el dinero para el muro, de que las cortes están bloqueando justamente su deseo de terminar con DACA y esta frustración la está ventilando públicamente contra México y los mexicanos, lo cual obviamente es totalmente injustificado. ¿Acertó Peña Nieto, se lo preguntó a Jean Martínez Sález, que fue corresponsal jefe del país de Madrid en ese país, ¿acertó Peña Nieto con estas declaraciones ayer con respecto a Trump? Sí, totalmente, y es difícil decirlo porque Peña Nieto ha sido una figura política y es una figura de política conflictiva, en horas bajas, muy erosionado, muy esclerotizado desde que llegó al poder y posiblemente salga con una de las tasas de valoración más bajas de los últimos años. Pero en ese mensaje, México, que es un país caótico, es un país terrible para muchas cosas, a veces oscuro, brilló y tuvo un momento histórico de unidad nacional. El presidente supo tomar el pulso a ese país, supo dar una respuesta institucional a los insultos y amenazas de Donald Trump y ya el mismo tono y la misma forma de la respuesta le elevó respecto a su adversario político, que es Donald Trump. Además buscó la unidad política, no buscó jugar para su partido y estar en pleno proceso electoral, no buscó jugar para su figura, sino que yo creo que buscó lo que el pueblo mexicano quiere, que es la recuperación del orgullo y una respuesta basada en el diálogo, pero también en el respeto mutuo, que es aquello que Trump día tras día pisotea cuando habla de México y además Trump lo hace por una finalidad clara, que es el voto. No hay una finalidad institucional. Trump con eso está alentando la demagogia que le hizo llegar al poder. A mí me gustó ese discurso, yo creo que es uno de los mejores momentos de Peña Nieto. Hubo una firmeza institucional, una voluntad de diálogo, una unidad, apeló a los principales líderes que están ahora mismo en Liza, los candidatos, recogió frases de ellos, las hizo suyas y la respuesta de los candidatos también fue buena. Yo creo que México encontró por una vez el tono político que requiere este desafío y que desde luego en México yo creo que se ha vivido, como ha expresado muy bien Pepe, como un momento de respuesta y de unidad a lo que es un ataque y un vilipendio continuo por parte de Trump. Usted decía que Peña Nieto, que además parece como un hombre distante que no está bien en las encuestas, personalmente es un hombre mucho más amable, aparentemente un poco más carismático, no sé si es exagerado el término. Sí, yo creo que Peña Nieto es de esos políticos que al llegar al poder ha perdido su identidad política y se ha convertido en una figura muy protocolizada, una figura institucional, un presidente del PRI a la antigua usanza, es decir, él que era el joven renovador se convirtió rápidamente en el viejo PRI, o sea, no ha tenido en sus años de mandato ese reflejo, esa cercanía con la gente como ha demostrado ayer, es decir, ha estado demasiado distante de las preocupaciones, ha sido demasiado lento en su reacción. Eso se vio cuando ocurrió el caso igual, a decir, desaparecen. 40 estudiantes los matan, porque eso es evidente, que los mata el narco con apoyo de la policía local y él se desentendió de ese problema, tomó la postura del que vive en un palacio de cristal y eso le ha costado muchísimo a lo largo de estos seis años, esa falta de proximidad, esa falta de comunicación con lo que es el espíritu de una nación, que yo creo que con el caso de Donald Trump, donde él ha cometido errores sonoros como la recepción en el Palacio Nacional cuando era candidato Donald Trump en septiembre de 2016 y que solamente sirvió para Trump, para sus fines electorales y que le hizo un daño terrible y acabó, de hecho, con la salida de Videgaray, pues muchas veces ha estado distante de lo que es las necesidades y el pensamiento general, ya no de su electorado, sino del pueblo mexicano y que ayer, pues hay que decir que yo creo que en un golpe bien dado lo recuperó. ¿Dio en el clavo Enrique Peña Nieto ayer? A mí personalmente, y después de tantos años aquí, lo que más me gustó de eso es ver que por fin un país latinoamericano deja de agachar la cabeza frente a Estados Unidos. Es algo que a mí personalmente siempre me ha parecido terrible y doloroso porque Estados Unidos se ha planteado a la región como si fuera todavía de verdad el patio trasero y creo que le han dado una lección. Ya había comentado aquí alguna vez que creo que, por ejemplo, con el tema de las conversaciones de NAFTA, México también les está dando una lección de seriedad y de capacidad institucional, diplomática, una auténtica lección porque la gente que está dirigiendo esas negociaciones por parte de México es gente muy preparada y la gente que está de este lado parece que están jugando con los Playmobil. Pero más allá de eso, me parece importantísimo el gesto, me parece importantísimo de cara a la comunidad internacional, no solamente a los mexicanos. Creo que es importante que de una vez sepamos todos que no se tiene que hacer lo que Estados Unidos quiera por mandato internacional y me parece algo de lo que debemos estar orgullosos todos. Así que es un gesto muy, muy, muy importante. Por otro lado, hay que destacar lo que decía Pepe, que todo esto responde a una pataleta de Trump absoluta. O sea, mandar a la Guardia Nacional. Él sabe que no va a tener muro, él sabe que no va a ser apoyado por los republicanos en el Congreso para el tema de DACA porque lo que está haciendo básicamente es dilapidarlo desde dentro. Él sabe que los latinos no se van a tragar el cuento de que los demócratas no han ayudado a conseguir el acuerdo. Con lo cual, bueno, pues está perdiendo ese fuelle y sabe que esa gran promesa que hizo en su campaña que le obsesiona, es un auténtico obseso del muro, no la va a cumplir. Entonces está como un niño pequeño dando pataletas e intentando conseguir lo que necesita a cualquier precio. Lo que pasa es que no sabe que esto no es un negocio de hoteles. Hay un montón de actores internacionales que operan más allá de él. Ese es el tema, ¿no? Es un señor que presume de su capacidad para negociar y lo que hace es ordenar por mandato. Él no tiene ninguna capacidad de negociación cuando no cede en ningún tipo de aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ha reaccionado de esta forma y me alegro profundamente de que haya sido un líder especialmente latinoamericano quien le haya parado los pies. Y no hay que olvidar que el presidente Trump ha elevado a un arte la estrategia de la distracción, ¿no? Es decir, justamente cuando estamos hablando de algún escándalo y que se viene probablemente la parte recta final de lo de Rusia y Stormy Daniels, ¿no? Ahora estamos hablando de la militarización de la frontera, de la relación con México. No es el primer presidente que lo hace. Lo hizo Clinton en el 98, ¿se acuerdan? Con esta invasión a Irak, ¿no? La guerra de Mónica cuando estaba en el escándalo de Whisky. Pero en este caso es todo un arte. Darragel, hay noticias de Colombia, que es un país que usted conoce muy bien y un país complejo, que además es el mío. Hay elecciones presidenciales el 27 de mayo, o sea, dentro de pocas semanas realmente. Es la primera vuelta electoral. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá luego una segunda y definitiva en junio. Incluso se habla de que puede ser complicada esa segunda vuelta electoral porque eso cae el día del partido del Mundial de Fútbol de Colombia y Polonia. Y uno no sabe si los colombianos salgan a votar con partido de fútbol. Pero bueno, el... Seguro el resultado. Claro, depende del resultado. Lo cierto del caso es que en la mayor parte de los sondeos de las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, las ganaría Iván Duque, que es el candidato de la coalición formada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Alrededor del 36 o el 40% de los votos según los distintos sondeos. En el segundo lugar está Gustavo Petro, un candidato de izquierdas que fue alcalde de Bogotá. En el tercer lugar, en la mayor parte de las encuestas, está Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín y que está respaldado por... Tiene como compañera de fórmula Claudia López, una senadora de izquierdas muy conocida. En el cuarto puesto, a veces de tercero, está Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Juan Manuel Santos. Y más abajo está Humberto de la Calle por el Partido Liberal, que fue el jefe negociador en el proceso de paz con las FARC. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? Primero, de la calle supuestamente se iba a aliar con Fajardo, o se fueron a tomar un café, pero finalmente de la calle decidió que no va a hacer esa alianza con Sergio Fajardo. Con lo cual parece que de la calle no pasaría segunda vuelta y quizá Fajardo tampoco, no se sabe realmente. Y por otro lado, el partido de la U, que es el partido del presidente Juan Manuel Santos, le ha dado su apoyo a Germán Vargas Lleras, quien fuera vicepresidente de la República. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Será, por ejemplo, que Vargas Lleras puede pasar a la segunda vuelta supuestamente con Duque, si las cosas siguen como van, o usted cómo lo analiza? Bueno, yo creo que todas las encuestas que analizan... Bueno, creo que todas las encuestas están mal, pero... Para empezar. Para que quede claro. Sí, o sea, no tengo ninguna duda de que las encuestas tienen un margen de error altísimo y que se equivocan de lejos. Me parece imposible que Vargas Lleras esté en cuarto lugar, simplemente porque es un tipo que tiene un aparato, una maquinaria de partido impresionante. Colombia es un país de derechas y aunque Duque aglutine mucho voto uribista, la costa es de Vargas Lleras, es seguro que es de él, y todavía hay muchísimo, mucho voto escondido que no puede estar reflejado en las encuestas. Analizando las encuestas, en el país tienen a gente maravillosa haciendo eso, hay datos que reflejan cómo están hechas totalmente con una muestra errónea por los estratos sociales, o sea, encuestan a más gente pobre que más gente de clase media y hay una variación de la muestra horrible, entonces, bueno, en fin, creo que están mal de entrada. Lo que creo que va a pasar es que, bueno, el partido de la U ha apoyado a Vargas Lleras en un intento de salvar el proceso de paz, al fin y al cabo Vargas Lleras es un líder de derechas, pero estaba ahí de vicepresidente con Santos cuando todo esto se aprobó, aunque no le apoyara muy abiertamente o muy enfáticamente con el proceso de paz, pero sí que en los debates se ha posicionado acerca de intentar respetar los acuerdos. Entonces, el partido de la U yo creo que se está posicionando hacia ese camino porque temen que Duque pueda reventar los tratados y me parece una posición bastante inteligente en ese sentido. La falta de acuerdo entre De la Calle y Fajardo simplemente va a provocar que no lleguen. Es así de sencillo, o sea, es una cuestión aritmética. Si no suman, no llegan. E incluso sumando es posible que no llegaran tampoco, con lo cual si no se alían es imposible que uno de los dos llegue a la segunda vuelta. Yo creo también que las encuestas están bastante infladas sobre Petro. Hay un voto ahí un poco complejo porque Petro es una persona muy controvertida en Colombia. No solamente... Uribe puede serlo, puede tener una facción del voto muy en su contra, pero Petro no creo que llegue a tener ese porcentaje tan alto que arrojan las encuestas. Entonces, mi apuesta es una segunda vuelta Duque-Vargas Lleras con ese intento de robarse el voto entre sí. Serían dos candidatos de derecha. Claro, y la diseminación del voto de izquierda o del centro izquierda entre Fajardo, De la Calle, Petro, que como siempre históricamente la izquierda no se pone de acuerdo para nada y se pierde en egos y no logran un acuerdo común. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Raquel, ha habido una noticia en España que le ha dado la vuelta al mundo. La gente es de las noticias más leídas en los medios de comunicación españoles. Incluso fue la noticia más vista hace dos o tres días en este canal en NTN24 y tiene que ver con un video que fue filmado cuando el domingo pasado en la ceremonia de la Pascua en la Catedral de Palma, en Mallorca, en España, salía la familia real. Entonces, en el templo estaban saliendo el rey Felipe, su esposa Leticia Ortiz, o la reina Leticia, con sus dos hijas, la mayor de ellas es Leonor, que llegará a ser reina en un momento dado, si es que las cosas siguen como van. También estaban con ellos el rey emérito, el rey Juan Carlos, el padre del rey Felipe, y la reina Sofía, la madre del rey Felipe. Cuando iban saliendo, la reina Sofía vio que había un fotógrafo enfrente y tomó a sus dos nietas, las dos hijas del rey Felipe, para tomarse una fotografía. La reina Leticia se interpuso, diplomáticamente, pero fue muy evidente, y posteriormente la reina Sofía, la abuela, pues trató de acoger a sus nietas y en un momento dado, la infanta Leonor, como se le dice, pues le quitó la mano con cierta fuerza y no se veía muy bien a la reina Sofía. Esto ha dejado en claro que hay una especie de pelea ahí entre la reina Sofía y la reina Leticia. Cuando se casó el príncipe Felipe, en ese momento, se decía que el rey Juan Carlos no quería que él se casara con Leticia Ortiz, por ser una mujer del común, por ser una mujer plebeya, había sido presentadora de televisión española y era una profesional prestante y además era divorciada. Pero bueno, esto derivó en que se casaron y demás. Otros dicen que la disputa está en que la reina Sofía quiere que el rey Felipe vuelva a acercarse con la hermana de Felipe, una de las dos hermanas, que es la infanta Cristina, que está casada con Iñaki Urdangarín, que está metido en un pleito judicial monumental por un caso de corrupción. La Casa Real Española, no oficialmente, pero a través de unos portavoces, y así lo dice el periódico El País, ha dicho que esto se ha magnificado. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿esto se ha magnificado o esto es una cosa seria? Bueno, yo creo que en España no era un secreto que la relación entre la reina Sofía y la reina Leticia no era precisamente la de dos amigas íntimas, pero evidentemente cuando se analiza el vídeo, en España no estamos muy acostumbrados a que la monarquía nos dé este tipo de espectáculos. Es como que parece... O sea, todos sabemos que la monarquía tiene sus cosas y que la reina Sofía y el rey Juan Carlos hace tiempo que no comparten más que algunas recepciones. El rey ha publicado artículos diciendo que tiene amantes. Pero es verdad que siempre han intentado mantener una presencia pública, más o menos ordenada, con cierta diplomacia protocolaria y demás. Y el vídeo de Leticia es como una pelea entre amigas a la salida de un bar. Entonces, claro, a la gente le llama la atención. Sí, la ves ahí con el bolso del lado y la otra pobre mujer yéndose de un lado para otro. Es como un poco... llama la atención por eso, sobre todo, yo creo. Lo que a mí me parece grave dentro de todo esto es que sí que ensucia la monarquía en un momento en el que con el tema del proceso catalán es muy delicado para la institución, en el que después de que el rey diera ese discurso unionista, un poco dando la espalda a los catalanes, es algo bastante delicado y además le estás dando gasolina a ese movimiento que quiere que España sea una república para explicar, oigan, miren, si para algo servía esta institución era para representarnos, digamos, de una forma diplomática, para hacer unas labores protocolarias serias y tenemos a esta mujer que parece que no sabe hacerlos ni en su propia casa, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, que a nivel político puede ser utilizado de una forma dañina para la institución, para la monarquía y para la estabilidad del país. Pero, bueno, yo creo que no sorprende, como decía, la relación entre ambas no ha sido nunca buena, creo que son recelosas, Leticia es muy recelosa por lo visto respecto a la relación que une a Felipe con su madre y ella es una persona, pues, extremadamente con muchísimo carácter, ¿no? Los colegas que han trabajado con ella, periodistas, siempre cuentan que es una persona extremadamente ambiciosa, muy segura de sí misma y tiene que hacer las cosas de la manera en la que ella quiere, así que, bueno, tampoco sorprende en ese sentido. Hay que recordar, ya, que el rey Felipe es el jefe del Estado español. Exacto. Es una cuestión de fondo, no es una cosa de poca montaña. Ellos son el Estado. Yo creo que más que magnificado, lo que ha pasado es que ha sorprendido. Ha sorprendido que la familia real, por un momento, sea real. Ha sorprendido ver que son humanos, o sea, que la suegra y la yerna se llevan mal. Que tienen un rifi y rafi... Perdón, la nuera. La nuera se llevan mal. Que tienen un rifi y rafi a la puerta de la iglesia, que no quiere que haga la foto con las niñas, que no quiere que las coja, que se las retira. Es decir, lo que ocurre en muchas familias, no estamos acostumbrados a que ocurra, en lo que tú has recordado muy bien, en la institucionalidad del Estado, que ellos se encarnan. Que es el problema que tiene la monarquía por definición, ¿no? Es decir, es un cargo que se le da y que representa una institución que supera con mucho a la persona. Bueno, pues ellos están pagando el precio de ser la encarnación de una institución y lo que es lo normal en cualquier familia e incluso en cualquier partido político, donde unos políticos que son del mismo partido se llevan mal con otros, se quieren quitar la foto, ¿no? Bueno, en delante, detrás. Pues aquí a ellos nos ha sorprendido a todos. Luego también hay que decir que es verdad que las imágenes casi parecen de una comedia, ¿no? Porque están bien delineadas, participan todos los elementos de la familia real que nunca vemos. Es raro verlos a todos juntos y además con las figuras de excepción que son las infantas. Se ha juntado todo y lo que ha generado, yo creo que más que un deterioro institucional, que yo creo que eso no llega, es decir, esto pasa más al gran anecdotario que a la crisis institucional, yo creo que eso ahí no entra, pero sí que muestra que muchas veces es falaz eso que están mostrando los personajes públicos y que a fin de cuentas lo que son, son personas como todos los demás con sus querencias y sus hoyos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Jan Martínez Ánez, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, yo creo que es una semana fatal para Lula. Estamos a unas pocas horas de su encarcelamiento. Lula ha sido muchas cosas en esta vida, en día es presidente de Brasil. También ha sido un líder perseguido cuando estaba en la oposición. Es una de las grandes figuras políticas, yo diría que más allá de Latinoamérica, incluso mundiales. Ha habido muchas horas bajas, pero esta es su peor hora baja. Y yo creo que el encarcelamiento va a ser el momento crucial en su historia política. Lo cual, también hay que decir que no supone su fin. Lula es, ante todo, un superviviente político y va a convertir su encarcelamiento en un acto político y perseverará en el combate, aunque sea en una cárcel. Pero, desde luego, este es el peor momento de su vida política. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Bueno, para quien tiene las semanas fatales copadas, el señor Donald Trump. Me parece terrible las declaraciones que hizo sobre que los inmigrantes violan mujeres más que nunca. Esta declaración fue simplemente bochornosa, por no decir otra cosa. Y luego, lo que comentábamos antes, la lección de saber estar que le dio el gobierno mexicano, que le dio Peña Nieto, su incapacidad y su nerviosismo para abordar el tema del muro, lo que no va a lograr, y sus reiteradas meteduras de pata. En el Air Force One ayer le preguntaban por Stormy Daniels y no sabía que le habían pagado nada. O sea, tienen miedo a que le hagan preguntas porque cualquier cosa es susceptible de explotar. Así que, para Trump, esta semana. La semana fatal. ¿Y para quién fue esta semana una semana fatal, Pepe López Amorano? Una mala semana, pero puede ser una buena semana para Scott Pruitt, el director de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Es exfiscal general de Oklahoma, escéptico del calentamiento global, cruzadista contra la agencia donde ahora trabaja y que gracias a las revelaciones del New York Times nos enteramos que degradó o transfirió a por lo menos cinco colaboradores que cuestionaron sus gastos indiscriminados, incluida la idea de tener un vehículo blindado, una mesa de miles de dólares, etcétera, etcétera, y que además vivía en un condominio donde solo pagaba, en esta ciudad, que es muy cara, 50 dólares al día, que estaba dirigida o compraba la propiedad de unos cabilderos a favor de una empresa canadiense que recibió un contrato de EPA, a pesar de que había sido multada por la segunda más alta multa de la historia por la administración Obama. Y solo en este país, por eso digo que puede ser una buena semana, está siendo considerado activamente para ser procurador general de justicia de Estados Unidos. Pero eso en otros países sería corrupción, eso hay que recordarlo. Eso es verdad. Gracias Pepe por haber estado aquí, Raquel Godos, Jean Martínez Álvarez, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.